En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo al Resucitado esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan María que había quedado afuera llorando junto al sepulcro mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? María respondió, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el cuidador del huerto le respondió, Señor, si tú lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo, María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo, Raboní, es decir, Maestro. Jesús le dijo, No me retengas porque todavía no he subido a mi Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que él le había dicho esas palabras. Palabra del Señor. Cada uno de nosotros, queridos hermanos y hermanas, como María Magdalena, en estos días de octava de Pascua, queremos ir por el mundo entero y anunciarles este mensaje lleno de gozo y esperanza. Hemos visto al Señor. Queremos transmitir esta buena noticia a cuantos se encuentren todavía en oscuridad, en muerte, con muchos síntomas de agonía, de miedo, de desesperanza, quizás por la contingencia que atraviesa la humanidad. Hemos visto al Señor. Y ahora, con el deseo quizás de permanecer junto a Él, Jesús los advierte, como lo hizo con la Magdalena, no me retengas porque subo ahora, pronto lo hará el Señor, subo a mi Padre que es vuestro Padre y subo a mi Dios que es vuestro Dios, a ese Dios de lo alto, pero que nos ha dejado a Cristo resucitado y al testimonio de nosotros, como lo fue ayer el de María Magdalena, para transmitir buenas nuevas, a Él sea el honor y la gloria, ahora y por los siglos de los siglos. Los invito a unirnos en comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que nos ha regalado a su Hijo el Resucitado, les acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.